Aquí estoy, entre el amor y el olvido, entre recuerdos y el frío, entre el silencio y tu voz, aquí estoy, viendo pasar los segundos, viendo pasar los minutos, viendo pasar el amor, aquí estoy, con la sonrisa fingida, que me dejó tu partida, como un verano sin sol, aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un callejón sin salida, viendo la vida pasar, aquí estoy, cantándole al afortunal, soñando con tu cintura, aquí estoy, enredado con la duda, durmiéndome con la luna, despertando con el sol, aquí estoy, aquí estoy, con la sonrisa fingida, que me dejó tu partida, como un verano sin sol, aquí estoy, sin la mitad de mi vida, un callejón sin salida, viendo la vida pasar. Que viva el amor por siempre, yo García, para ti chula, ¡vamoya! Sin la mitad de mi vida, un callejón sin salida, viendo la vida pasar, aquí estoy, curándome las heridas, durándome con la luna, despertando con el sol, aquí estoy.